La bienvenida a todos amigos y amigas Bueno, ahora creo que vamos a seguir con nuestras investigaciones que teníamos ahí De ver qué pasaba Vamos a mirar el tablón y veamos qué piezas encajan hasta ahora Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Eso me dijeron a mí cuando me vieron la gran chota que tenían Ahí está El gran HDP Mira, tiene la valija, ¿se va a ir o qué? A mí se va, ¿eh? De la casa Se fue Bueno, no hay más padrastro, ¿no? Ni herbastro, como le decían David, no estés aquí cuando vuelva del trabajo, va en serio la madre Había acabado de reparar su carro Quizás hay algunas nuevas claves Hay un cáncer en la Academia Blackwell y sin mí seguirá expandiéndose ¿Quién es el cáncer? ¿Yo? ¿Yo soy el cáncer? Yo soy de cáncer porque soy del signo cáncer Le agradece Prescott, o sea, el padre del niño rico Le agradece al padrastro ¿Qué es lo que está pasando, hombre? Vamos a ver esto El locker A ver, había fechas, había fechas Piensa, Fran, piensa Vamos a usar la barra de hierro, vamos a ver Eso, ¿no? A ver, abrimos, ¿qué hay? Nada ¿Y esto? Coordinadas Fotos de Prescott peleando con... Volvamos con Chloe, contémosle lo sucedido Volvamos con Chloe, contémosle lo sucedido Le he hit the secret file jackpot Kate, Nathan and Rachel Plus some location coordinates David is like a one man surveillance army Now let's get the hell out of here before we get busted Now let's go find out what Nathan is hiding in his room We have to be extra careful Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us Vamos Heeey Me too, I'll be Max's date You better dance if you want Nobody should have to see me dance Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids I have some pride Be seeing you Yes, you will You are out of control Not yet Just wait until the rager tonight Shut up Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool I am so ignoring you I was looking for Nathan Prescott And I thought he might be in your class Mr. Prescott has no class at all After his suspension I didn't think you were friends I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual so Maybe it's good you haven't found him Lo que pasa es que estaba con estos chicos el otro día No me toques el hombro maldito maleducado No ves que me gusta el profesor Porque soy una puta Give me the signal if Nathan Or anybody shows up I won't let you down Batmax ¿Cuál es la habitación de Nathan? La más cheta amigo ¿Cuál va a ser? A ver 1, 1, 1 Por el culo te doy hasta el desayuno Bien, vamos a agarrar el matafuego así con el matafuego El matafuego se asimila a mi pe Bastante grande y gordito Y rojo Bien Wow, que cheto amigo Matar la habitación del otro guachín Esta, esta es cheta amigo La golpeó, la drogó What the fuck man Pastillas con recetas What the fuck man No creo que esta prescripción me ha ayudado Incluso le he pedido a mi padre que mantenga alejados en los maderos de Blackwell Para que nos podamos drogar sin follones Sé que su padre estaba molesto pero le aseguré que nunca se traen armas a la escuela ¿Te pensás que un director le va a mandar un mail? Como se nota que esto es un juego Un director le va a hablar esto en la cara Pero jamás le va a mandar un mail en el que deja pruebas para que nosotros lo veamos Es muy turbio todo esto loco Demasiado Oh y muevo el sofá ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué esconde? Claro por las marcas, las garras Si muevo el sofá A lo mejor hay ¿Qué es eso? El celular ¿Por qué no tiene el celular encima cuando está fuera del lugar? No tengo nada más puta idea Pero ya que tengo el celular Vamos a mostrárselo creo y seguro que está el chabón en la puerta Gracias por hacerme de campana, Lora, eh Me segundaste muy bien porque acá tengo el telefonito Bien, tenemos un... Sabía que nos iba a descubrir, boluda No puedes retroceder Nos defienden nuestro novio Claro que sí, campeón No puedo volver... Loco retrocede el tiempo, no la cagues Ay Dios mío El puto amo, el chico este, eh El puto amo No meterse a parar a Warren No, paralos, paralos Chabón, pero sacan el arma Oh, mi cabeza ¿Por qué estás mirando a mí así, eh? ¿Tú? Y tú ¡Tienes todos muertos! Claro que sí Sí, claro que sí, campeón ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro que sí, campeón! Pero lo calmamos Pero lo calmamos Mira, este pibe inteligente, eh Sí, sí Sí Claro que sí, campeón Sí Con ese ojo morado Machote Bárbaro, eh Está bueno Jajaja Jajaja Ah, el... El chorro Claro, porque le va a pagar Le robamos plata a los discapacitados Para pagarle al chorro Sí, muy bien, Fran Muy bien Eso fue la buena acción del día Del otro día Illuminati Illuminati confirmed Illuminati confirmed No hay whales como eso ¿Quieres tocar, amiga? Hola Somos testigos de Jehová Oh, mirá Los Wondertwins Sí Y que lo digas Debe haber venido sola Ella es mi partena Sí, somos guardia Entonces, vamos a ir al negocio ¿Dónde es mi dinero? Acá tenés Tomá Sí, hazlo, boludo Y ya está Listo Eso no fue tan difícil, ¿no? Y no nos olvidamos de este chabón Y no nos olvidamos de este chabón ¿Puedes preguntarte unas preguntas rápidas? ¿Tienes preguntas? Tienes algunas bolas seriosas No Si no le dábamos la plata le podíamos preguntar algo porque no se lo preguntábamos antes Ah, al fin Ah, al fin Ya lo hizo Ha, ha, ha Estamos genial hasta ahora Pero mi chabón no es Y si intentes alguna mierda Él va a golpear tu cabeza ¿Para que podamos enfocarnos en rescatar a Rachel ahora? ¿Rachel? ¿Es por eso que realmente estás aquí? Sí Sí, estamos muy cerca de encontrarla ahora, Frank Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener ahora Especialmente de ti Tú y Chloe no saben Rachel como yo Y yo ni la podía incluso ayudarla Estás muy cerca de tu cabeza ¿Por qué no te vas a jugar en tus manos? Chabón, dame la info No Ahí está Ah, no sé Claro que sí No, no lo está, no lo está Así que ayudanos Se enamoraba el chabón Help us find her Frank Please We really need your client list ¿Sí? ¿Sí? Gracias, gracias, querido Así que un mensaje de Frank Hola Max, he pensado en desear suerte a Chloe a ti en vuestra búsqueda con la poca suerte que me queda Gracias Frank Cuanto más grande sea mi chota, digo nuestro equipo, más esperanzas tenemos Y a ver, tengo que descifrar los nombres de esta gente Seleccionar Seleccionar Sí Bien Libro de cuentas Cuéntanos todo Rod Weiler Es Nathan Entonces, vamos a ver cuál dice Rod Acá está Rod Este dice Rod, perfecto Acá tengo las tres pistas, creo Bien Bien Pará, faltan las pistas de Nathan y de David No, las de David ya las tenemos No, no tenemos nada Estamos en la mierda A ver, las coordenadas sí o sí van Ah, acá está Ahí está, ahí saqué Mira la foto de él golpeándolo ¿Cuál coche es el de Nathan? Tiene acá lastimado la cosa O sea, rota la lámpara trasera izquierda A ver, vamos a ver la patente Porque sabemos que la patente del coche es S-X-F-T S-X-F-T Este es, este es S-X-F-T Así Bien, bien, bien Tengo las pistas del padrastro ya Perfecto, mi amor Mandale, mandale cumbia Tengo que terminar esto ahora, las pistas de Nathan Tengo que analizar las mensajes de Nathan Vamos a mirar el celular Solo necesito el código para desbloquearlo El número de la casa, 7063-8603 Tiene que ver con esto también Ahí, bien, bien Tenemos todo lo que tiene que ver con números Vamos a ver 4, 4, 3, 6 Lo bloqueé Lo bloqueé Ay, ahora tengo que entrar el PUC Pero si retrocedo Pero el PUC Uy, el PUC acá está Y ahora, una vez bloqueado Me sé bien el PUC 87-89-7808 Buya Lo tenemos, lo tenemos El padre de Nathan Por favor, no hables conmigo en el trabajo Te lo he dicho antes Si está rogado, no es una excusa Tenemos las pistas del teléfono Y ahora tenemos que investigar todo en un conjunto, ¿no? ¿No? Lo que sí, primero tenemos que mirar qué fecha fue Esta fiesta fue el día 4 Ok, al 4 de octubre, 8 pm Perfecto ¿Qué mensaje envió el 4 de octubre? O cerca del 4 de octubre ¿Qué necesitan? Ok, ahí le pasa las direcciones Esto tiene sentido ¿Qué vendió el tipo el 4 de octubre? 5 gramos de feed y 5 gramos de cocaína Speed es una droga acá, no es un... 4 de octubre Estuvo el 4 de octubre acá, eh En esta cosita Vamos a ver si hay algo más del 4 de octubre Está 10 y 24 pm, claro Porque había dos mensajes del 4 de octubre Uno que le dice que hoy tiene fiesta Y otro que es de la noche Y había dos ventas Uno a la tarde y uno a la noche Ese mismo día, el 4 de octubre de 2013 Vamos a seleccionar... No, esta no No, este es el... Esto es, en la cabaña En la cabaña No tiene ¡Esto es definitivamente el lugar! Déjame arreglar algunas cosas aquí Vamos a ver En la cabaña El 4 de octubre Le vendió 5 gramos No me acuerdo que droga No, nada, Max No hay nada aquí Es una vieja vieja Ahí está encerrada, boluda Vamos a seguir buscando y descubrir ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? De este granja ¿Quién es el dueño? 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 ¿Quién es el dueño?